Si quieres aumentar tus posibilidades de ser feliz y lograr todo lo que deseas en donde te explico lo que yo aprendí de Richard Branson, va a cambiar tu vida totalmente. Y quizás te estás preguntando cómo es que Fernando aprendió de Richard Branson. Y bueno, tengo una práctica que se llama Mentores Digitales que me encanta y que se la comparto a todos mis coaches y te invito a ti a que la hagas a partir de ahora. Después haré un video en el que hablo más de ella, pero simplemente es encontrar una persona que te inspire, que tenga cualidades o que haya tenido logros que a ti te llamen la atención y que tú quieras para ti en tu vida. Y de esa persona dedica tres meses a conocer todo lo que puedas. Lee sus libros, métete a blogs, busca videos en YouTube, etcétera, etcétera y aprende de esa persona. Esa es mi práctica de Mentores Digitales y después hablaremos más de ello. Pero así escogí yo a Richard Branson, que es el dueño de Virgin, Virgin Atlantic, Virgin Mobile, Virgin Space. Y es una persona que yo admiro por la felicidad con la que veo que vive su vida y el disfrute que tiene y las aportaciones que ha dado al mundo y cómo ha vivido su vida en términos generales con mucho respeto, con mucho disfrute y logrado muchísimas cosas. Y el centro de lo que él ha enseñado dentro de esta práctica que aprendí yo de Mentor Digital, me encontré que todos los años hace una publicación sobre todo lo que le gustó que vivió en ese año, todo lo que quiere celebrar del año que está terminando. Y muchas veces las publica en LinkedIn o lo publica en su blog personal y esto te lleva a pensar inmediatamente en el tema central de este video, que es la gratitud. Lo que yo he entendido es que Richard Branson y muchos otros han encontrado que la gratitud es el mejor estado para recibir las cosas y que nosotros tenemos que empezarnos a enfocar más en lo que sí tenemos que en lo que no tenemos. Y esa es la clave de la práctica que Richard Branson y muchas otras personas nos están invitando a hacer y el día de hoy te hago yo a ti. Pon atención a lo que sí tienes en la vida. Durante mucho tiempo hemos estado fijándonos en qué sí hay y qué no hay en nuestra vida. Y si te das cuenta, imagínate, alguna vez has querido comprar un coche o estás buscando, no sé, alguna bolsa, alguna ropa o algo en particular y sucede que de repente vas por la calle y ves muchos de esos autos en la calle, más de los que antes te dabas cuenta. Y eso es porque tu cerebro, en cuanto tú le pones algo en la mente que le dices esto es importante para mí, entonces pon atención de dónde existe y en qué momento lo observa y eso es en lo que te das cuenta tú. Por eso existe este dicho que dice en lo que pones tu atención crece y es justo eso a lo que te lleva a la práctica de la gratitud, a poner atención en lo que sí tienes y en lo que es maravilloso en tu vida. Es parte de la ley de atracción también y es en lo que se habla en muchísimos escritos sobre cómo vivir con más plenitud, más felicidad y cómo atraer más cosas positivas en tu vida. Y el tema de esto es poner atención ahí, traerlo a tu mente. Y entonces creo que vale la pena que esta Navidad, que es una época de celebración y también una época de cierre del año que pasó, pues podamos poner un poquito más atención de lo que fue maravilloso en nuestra vida, de lo que fue increíble, de lo que tenemos y de lo que está ahí presente para nosotros disfrutar y para que tú puedas tener una vida más plena y feliz. Así es de que quiero darte cuatro consejos que creo que te pueden ayudar mucho para que vivas con más gratitud esta Navidad. Y el primero es hacer una lista de todas esas cosas por las que estás agradecido o agradecida. Tómate un tiempo en pensar en todas las cosas buenas que tienes en tu vida, ya sean grandes o sean pequeñas. Y aquí no olvides que tienes varios dominios donde puedes hablar, tienes a tu familia y amigos, está tu salud, tu casa o tu hogar, tu trabajo. También las habilidades y talentos que tienes y para lo que eres bueno y te gusta, las oportunidades que has tenido en la vida, las oportunidades que tienes hoy abiertas para hacer lo que tú quieras, para desarrollarte, para crecer. Y también, no sé, las experiencias positivas que has tenido durante el año. Ese sería el primer consejo. Haz una lista de todo lo que viviste en este año, de tus momentos altos donde te llenaste de pasión y realización y por lo que fue maravilloso el 2023. El segundo sería escribir una carta de agradecimiento a alguien especial. Es bien importante expresarle a las personas la razón o las cosas que hacen por las que para ti esa persona es importante en tu vida. Y es simplemente expresarle a alguien ese agradecimiento que tienes por su presencia en tu vida y lo que comparte contigo. Puede ser algún familiar, algún amigo, alguien en el trabajo. Simplemente escribe esa carta y entrégasela a alguna persona y verás cómo se mueve tu corazón y cómo se mueve tu energía. El tercero sería hacer un acto de bondad por alguien que lo necesite. Y hoy en día, desafortunadamente, cada vez vemos más gente en la calle y en diferentes lugares que están pasando por un momento difícil en la vida. Y tienes que conocer a la persona, pues no necesariamente. Puedes ser una persona totalmente desconocida y puedes hacer algo bueno por esa persona. Así es de que ayudar a los demás es una gran manera de mostrar gratitud por lo que tienes hoy. Y puede ser un simple gesto como compartir algo de alimento con una persona o darle algo de dinero, ofrecerle algo de trabajo. No sé, inclusive darle un abrazo a alguien que veas triste en algún momento. Entonces hacer este acto de bondad puede ser algo increíble para ti, para moverte hacia un espacio de mayor gratitud. Y al final es, pues no te fijes en la gratitud solo porque es Navidad. Practica la gratitud todos los días. Todos los días son momentos donde podemos volver a nacer, donde podemos celebrar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo. Hay que hacer un esfuerzo, vale la pena hacer un esfuerzo por tener gratitud de todos los días, de todo lo que vivimos y todo lo que está ahí. Esta es una actitud que puedes cultivar con el tiempo y puedes hacer un cambio gigantesco en tu vida porque simplemente lo que pongas ahí afuera en la vida se te va a regresar. Y a lo que le pongas la atención lo vas a ver más constantemente. Esto que te explicaba tu mente va a buscar eso en tu vida. Y entonces date cuenta, si tú te despiertas en la mañana y lo que estás pensando es lo malo que va a ser tu día y cómo va a pasar esto negativo y lo otro y lo otro, esas personas que decimos que tienen la nubecita en la cabeza, tu día va realmente mal. Eso es a lo que va a poner atención tu mente y tus pensamientos van a llegar sobre todo lo que no está funcionando y todo lo que no está bien en tu vida. Por el otro lado, si lo que decides es vivirte en gratitud y darte cuenta de lo increíble que tienes, simplemente en despertarte y estar vivo y cuando abres los ojos en la mañana, decir wow, tengo la oportunidad de tener un día más de vida y aquí está y cómo lo quiero vivir, cómo lo quiero disfrutar y darte cuenta de lo maravilloso que tiene la vida y de los buenos momentos, va a hacer que tu mente y tu energía se enfoquen en observar eso, en poner atención en las cosas positivas y te va a regresar más de eso. Recuerda que la vida es un poco como Google, que lo que le pongas te lo va a regresar, con pensamientos, con imágenes, con otras preguntas. Entonces yo te invito a dar gracias en esta Navidad por todo lo que viviste en el año. Hacer una pausa y yo sé que es difícil en esta vida y en estos momentos a veces voltear a ver y decir tengo cosas grandiosas en la vida, pero el simple hecho de estar viva o vivo es algo por lo que hay que dar gracias y de ahí todo lo que tenemos al lado. Ya te di una lista que creo que es interesante de diferentes dominios donde puedes encontrar algo de gratitud y cuatro acciones en las que puedes hacer hoy para que esta Navidad traiga más felicidad a tu vida y que el próximo año tengas mucho más posibilidades de vivirte en pasión, en realización y que todo lo que desees para ti se presente en tu vida. Que tengas mucha suerte y a practicar. Gracias. Gracias.